A tan solo 43 kilómetros de Bogotá, exactamente en Cachanzipá, se encuentra ubicada la primera planta papelera con certificación basura cero que aprovecha el 99,4% de sus desechos industriales con iniciativas no convencionales como el compostaje y la fabricación de ladrillos. Por esa razón, Softys Colombia, dueña de marcas de higiene y cuidado personal como élite, ofrece alternativas innovadoras a otras empresas en alianza o proveedores locales para que utilicen sus desechos como materia prima, energía o en la fabricación de hidrorretenedores para suelo. Así lo destaca Andrés Ortega, gerente general de Softys Colombia. Nosotros tenemos tres ejes medioambientales y de sostenibilidad muy relevantes. El primero es reducir el uso de agua en el 40% al año 2025. El segundo es reducir en un 50% los gases de efecto invernadero para el año 2030. Y la tercera iniciativa, que es por la que estamos aquí conversando, tiene que ver con llegar a cero residuos en vertederos para el año 2025. Y es que a través de la economía circular, que también se aplica en su planta de Santander de Quilichao, donde se reutiliza el 96,5% de los residuos, Softys garantiza más de 12.000 empleos indirectos, debido a que cerca del 90% de su materia prima proviene del papel reciclado. Todas estas iniciativas han hecho que nosotros obtengamos el certificado basura cero en calidad oro. Lo cierto es que los vertederos y rellenos sanitarios, a donde van a parar miles de toneladas de basura diariamente, ya no son una alternativa sostenible y no son todavía menos para la industria papelera que genera al año más de 600.000 toneladas de residuos sólidos. ¡Gracias!